Cortano, 2-0 el Toledo. Mérida 1, Ourense 1. Simbal en el lanzamiento de la falta. Desvía Bizarro. Simbal en el pase. El que marca es César Brito. 1-0. Minuto 33. No han finos ni el Mérida ni el Badajoz en segundo. Remate de cabeza alto de Rubiño. Y el gol del empate para el Ourense. Lo marcó de esa forma Morán, aprovechando el pase de Pedro Riesco. Se lesionó, por cierto, John Candreu. Tuvo que ser atendido. Pudo seguir. Simbal. Está muy bien esa falta. Qué alto. César Brito hacia Braulio. Salva Bizarro. Mérida 1, Ourense 1. Uno de los grandes partidos de la jornada se celebraba hoy en el...